¿Qué tal? Muy buenos días. Seis días de las PASO nos visita Axel Kicillof, diputado nacional y el precandidato gobernador del Frente de Todos, ex ministro de Economía. Exacto, y diputado, sí. Ah, dijiste diputado. Sí, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, pero precandidato gobernador por la provincia. ¿Por qué? Porque me parece que la provincia de Buenos Aires, me parece, nadie duda, es un distrito central, siendo ministro, la verdad que estando a cargo de la economía nacional en su conjunto, en realidad 40% de lo que haces es dedicarte a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires fue la más golpeada y es la más golpeada siempre por programas como el de Macri y el de Vidal. La verdad que siendo un país adentro de un país, digo yo, por su dimensión, por su heterogeneidad, por sus contrastes, ¿no? Una provincia que tiene regiones y zonas y sectores muy prósperos y también muchísima vulnerabilidad social. Yo creo que sacar adelante, después del desastre que ocurrió estos cuatro años y medio, tres años y medio, sacar adelante el país tiene que ver mucho con sacar adelante la provincia. A mí la cuestión de la integración productiva de la provincia de Buenos Aires me parece que es algo que hay que abordar y que está como tarea pendiente. Y conoce los números de la provincia, digo, está por presentar un libro, una radiografía de la provincia de Buenos Aires, pero digo, ¿por qué es una de las críticas? Si Axel Kicillof, porteño, aunque tenga domicilio en la provincia, conoce la provincia lo suficiente. Mira, eso es relativo. Yo tuve hasta los veintipico de años una casa en la provincia a la que íbamos. Era familiar desde los dos años. Íbamos todo el tiempo, terminábamos de... mis viejos trabajaban en Capital, ahí yo no decidía dónde trabajaba. Después trabajé mucho tiempo, como siete años en universidades en la provincia, en general Sarmiento. Pero me parece que la discusión no es por ahí. Creo que nadie piensa que porque alguien viva en un lugar, conoce o no conoce ese lugar. Yo, quiero decir, conoce la diversidad de la provincia de Buenos Aires. Hace tres años y medio la recorro de punta a punta, en auto, vamos a cada lugar donde vamos un día o medio día, charlo con todos los representantes, digamos, del sector productivo, comerciantes, productores agropecuarios. Tenemos largas discusiones, largos diálogos. La verdad que tengo que confesar que es impresionante. Casi, por eso te digo, un país entero. Las cosas desde el sur de la provincia, al norte de la provincia, a la zona costera, a la zona más del núcleo agropecuario. Pero el núcleo agropecuario tiene zonas ganaderas, zonas más agrícolas. Es tremendamente diversa y la verdad que un desafío interesantísimo, importantísimo para esta etapa que viene. Yo sí, ¿cómo no voy a conocer? Claro que conozco. Conozco, me parece que han tratado de decir eso y fui a varios reportajes donde me decían tal cosa, tal otra. O sea, no solo por el estudio, sino porque la verdad que ser ministro nacional implica conocer la provincia de Buenos Aires. Es imposible no conocer la provincia de Buenos Aires. Ahí están las industrias y las empresas más grandes del país, la capacidad productiva agrícola de las más representativas del país, claro. ¿Y cómo se puede reconciliar con el campo? En una de sus visitas, en una de las primeras visitas al sector rural, se generó una gran pelea interna en la sociedad rural porque lo recibieron y conversaron. ¿Hay posibilidades de que el kirchnerismo se reconcilie con el campo? ¿Hay que pedirle disculpas, como hizo Alberto Fernández con la provincia de Córdoba? Mirá, estamos bien en eso. Yo creo que me enteré de esas internas que hubo porque quieren hacer política. Los dirigentes agropecuarios que están en La Plata o los provinciales. Pero cuando voy a cada localidad, a cada localidad, me reúno con los representantes de las organizaciones que tienen que ver con la producción agropecuaria, con el campo, ¿no? Lo que pasa es que son varias. Federación Agraria, pequeños productores, después está Carvap, después está Sociedad Rural. En general, Sociedad Rural no es que tenga. Se llama Sociedad Rural de un lugar, pero los que forman parte de la sociedad rural, si son pequeños productores, no son los que están acá en la rural. Entonces, lo que era en su momento la mesa de enlace, la verdad es que representa a varias realidades muy distintas. Y lo que uno encuentra en la provincia de Buenos Aires es que a los pequeños productores no les fue bien con Macri. Le fue mal. Le fue mal. Y muchos de ellos confiaron en Macri. Pensaron que bajando las retenciones, devaluando, que era un poco el plan de Macri, les iba a ir bien. No pasó eso, porque bajó las retenciones, después las volvió a subir por pedido del Fondo Monetario. Hoy abarcan las retenciones a actividades que antes no abarcaban. Y la verdad que los pequeños productores, sobre todo de productos que van al mercado interno, como es, qué sé yo, carne, para poner ejemplos, carne de pollo, carne de cerdo, leche, lo que va dirigido especialmente al mercado interno le está yendo pésimo y están más igualados con la situación de una pyme industrial, con los problemas que tiene una pyme industrial, que lo que podría ser las grandes extensiones directamente exportadoras. ¿Por qué? Porque no hay crédito y el campo necesita crédito. No hay ningún trabajo del gobierno sobre el precio de los insumos. Están dolarizados. El combustible está dolarizado. Entonces me decía un pequeño productor el otro día, no de carne, de pollo ni de miel, un pequeño productor de cereales que me decía, yo lo que pasa es que siembro en dólares y cosecho en pesos. Y el dólar tiene un valor y el mercado interno que está en pesos tiene otro valor. Entonces se están sufriendo caída de la demanda, problemas de crédito, problemas de dolarización de los insumos y todo eso junto es un combo imposible, ya sea que produzcas pulobre o produzcas miel. Es el mismo tipo de problemas porque este modelo a nivel macroeconómico es profundamente antiproductivo. Y después la gobernadora Vidal con los instrumentos que tiene, el Banco Provincia, Producción, estuvo dos años sin Ministro de Producción. Y la verdad que ese tipo de cosas lo han notado todos en la provincia. Nosotros ahí lo que estamos haciendo, que es un compromiso que tiene que ver con cosas que sí tienen como antecedente lo que pasó con el conflicto, con las sociedades, digamos, los representantes del campo, que es que estamos comprometidos con una política segmentada. Pero, por ejemplo, la exposición rural, ¿no pueden ir o no quieren ir? Sí, a mí me invitaron. Yo tenía compromiso, me invitaron, que recibí una invitación, no sé si era formal, me dijeron, ¿por qué no vamos? A través de un tercero. Sí, ¿y por qué no fue? No, porque estaba con muchísimos compromisos de campaña, la verdad que no. ¿No hubiera sido un gesto después, digo, de la 125? Estoy recorriendo, yo estoy trabajando en la provincia de Buenos Aires, o sea que esas son entidades nacionales. No, pero con las entidades de la provincia estoy trabajando, estoy trabajando ya sea en cada localidad, y me parece que llegamos a un acuerdo, porque creo que también uno va aprendiendo la experiencia, por supuesto, con un nivel de autocrítica, pero yo lo que les propongo es ponernos de acuerdo en políticas para adelante y llegar a compromisos para adelante. ¿Cuáles son los problemas que hoy tienen? No tienen crédito. La tasa de interés para descontar un cheque, 80, 90%. El otro día, hablando con productores rurales, me decía que estaba pagando 7% por mes por descontar un cheque. Te fundís. Ahora, pero, por ejemplo, en la campaña, nadie habla de medidas concretas, ni tampoco, por ejemplo, de quiénes integrarían el gabinete. No se sabe quién sería, o quiénes serían los posibles ministros de Alberto Fernández, ni tampoco de Kicillof. Digo, ¿quién podría ser ministro de Economía de Kicillof? No, todavía no lo tengo resuelto, pero sí, dos cosas que quiero decir. Sí hay medidas concretas, de hecho Alberto habló de subir las jubilaciones, lo cual a mí, para mi sorpresa... Sí, medicamentos gratis para los jubilados. Sí, bastantes medidas. Yo creo que igual falta mucho para que se desarrolle la campaña, que está bien, me parece que nosotros hemos hecho... Por eso dos cosas te digo. Para mi sorpresa, el otro día anduve recorriendo algunas zonas del interior y me decían que estaban muy contentos con algunas medidas, porque hoy lo que no tienen son ventas. No hay ventas. Entonces, esto que estamos planteando nosotros, de recuperar un dinamismo del mercado interno, me parece que afecta transversalmente a todos los sectores productivos, que hoy no tienen ventas. No pueden pagar las facturas porque las pusieron en dólares. Tienen más corte de luz que antes, pero las facturas en dólares. No hay más inversiones energéticas, pero las facturas en dólares. O sea, no las pueden pagar. No tienen acceso al crédito, no tienen ventas y tienen apertura importadora. Yo creo que ahí, mirá, el otro día en Florencio Varela hicimos un... Yo lo llamo cabildo de la salud, pero habíamos hecho uno pyme, va a haber otro de la educación, donde vienen representantes de todos los sectores. Para mí fue muy importante el de la salud, el de las pymes desde ya desbordado, porque las pymes están todas con la soba al cuello. Entonces, el que sobrevive sabe que tiene problemas para llegar a diciembre. Y en el de la salud, te comento esto porque me parece importante, vinieron los representantes de los productores de medicamentos, o sea, del sector productivo. También de los laboratorios. Vinieron de universidades nacionales, vinieron de las federaciones de médicos, de enfermeros, de hospitales privados, hospitales y clínicas privadas, y del sistema público. Y la verdad que el desastre que hay en la salud en la provincia de Buenos Aires, la falta de insumos, la falta de vacunas, la falta de infraestructura, no hicieron nada en infraestructura, la caída del poder adquisitivo del salario, los problemas para, bueno, el tema de Farmacity, poner Farmacity en la provincia. ¿Y por qué María Eugenia Vidal es la dirigente con mejor imagen en el Frente Juntos por el Cambio? Si fuera real ese país. No, creo que no, ha perdido muchísima imagen positiva. Se ha deteriorado. Se ha deteriorado, mira, cuando subió, yo mucho de las encuestas no creo, pero te digo las encuestas que andan circulando. Sí, 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 bueno, quién no, si son tapas de todos los diarios las encuestas, pero lo que digo es, empezó con un 70% de imagen positiva, bajó muchísimo, como 30 puntos aproximadamente, la imagen positiva, conservó una imagen positiva mayor que Macri. Y eso quiere decir que se le ha perdido mucha imagen, creo que porque durante mucho tiempo, un poco lo que se armó entre nación y provincia, entre Macri y la gobernadora, fue diferenciarse de Macri, diferenciarse lo más posible. Y te lo digo porque era la estapa de los diarios, decía, tarifazo, anunciaban, ¿no?, de Macri. Y abajo una notita chiquita, la gobernadora va a perdonarle 3%, o sea, el tarifazo era de 300%, pero la gobernadora iba a... Y eso creo que fue un trabajo permanente de separarse Macri. A punto tal, que en un momento se convirtió en un proyecto político, que era el plan B corta. Yo tampoco lo sé, te lo leí en los diarios, por los analistas, la gente cercana al gobierno, decía, hay ganas de que Vidal sustituya a Macri, porque Macri tenía 10 puntos menos de imagen positiva que Vidal. Una separación. Después separar las elecciones, el famoso desdoblamiento, la separación de las elecciones de la provincia, porque Vidal medía más en las encuestas que Macri. Ahora yo creo que ha habido una discusión, según se leen los diarios, pero sea como sea, ahora están al revés. Ahora está Vidal tratando de levantarlo a Macri en la provincia, con lo que le queda de imagen positiva, para transferirse a Macri. No sé si va a funcionar bien. Entonces, Vidal puede llegar a ganar. Ella dice que lucha contra la inseguridad, contra las mafias, contra las mafias sindicales, y que ustedes no. Hoy dijo que volver atrás es viajar en un tren sin freno, y que te pase la tragedia de 11. Sí, lo vi recién entrando con vos acá al diario. Me parece que la campaña sucia no les está sirviendo. Agitar fantasmas, no. Pero, viste, yo también podría hablar, el otro día se cumplió el aniversario de la escuela de Moreno, pero, y uno podría decir, ustedes son... Yo creo que hay que tener un poco de respeto. Bueno, Cristina dice que Vidal no tiene sensibilidad, ¿no? Bueno, pero eso no es una campaña sucia. Eso es una apreciación política sobre cómo está parado. Otra cosa es decir, por ejemplo, hubo muertos en una comisaría, Esteban Echavarría, yo podría... Pero no, no trabajamos así, no estamos trabajando así, no le estamos tirando eso, golpes bajos. Me parece que es otra cosa, acá lo que está en juego. Me parece que ellos han probado mucho. Yo veo una campaña bastante desarticulada y te digo por qué. Te voy a leer, si me permitís, cinco segundos, las notas del día de hoy, de la prensa de hoy, muchas de este diario. Crédito productivo cayó 11% desde que llegó Cambiemos. Crédito productivo. Destruido. Pasó del 42 al 31. Decían ellos, falta crédito, falta ahorro, falta no sé qué. Destruyeron el crédito productivo. Claro, ¿quién va a producir si no se vende, si las empresas, ¿a dónde voy? En cualquier lado de la provincia de Buenos Aires están cerrando negocios, pero te digo, en zonas ojeras, espera que te diga un poco. Se perdieron 147.000 puestos en la industria. La inversión cayó 25% en el primer trimestre. O sea, no hay inversión, no hay crédito productivo, se pierden puestos de trabajo. Los remedios subieron 33% y las compras cayeron 12% este año, pero en 2018 ya habían caído 8%. La gente no puede comprar los remedios. En Clarín de hoy, 240.000 puestos privados en julio-septiembre. Y la producción, esto es el economista, cayó 7,4%. Yo lo que digo es que si a mí me tocara ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con este desastre que marcan los diarios de hoy, de ayer, de anteayer, todo este tiempo, porque la economía viene para abajo, la vida de la gente viene muy complicada, la clase media está muy mal con este gobierno. Por eso, con todo ese escenario y ese diagnóstico, pesan mucho los 12 años de kirchnerismo para que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta puedan ser reelectos, porque existe la posibilidad. Mira, pero yo te digo algo, no sé si es así, no sé si es así. Digo, yo veo cómo está la situación, hablo con la gente, voy, llego a un pueblo, se avisa que voy a venir, hay una reunión abierta con vecinos, el que quiere venir a criticar los 12 años, el que quiere, viene mucha gente que no nos votó, viene gente decepcionada con este gobierno, gente que está decidiendo el voto y yo hablo con ellos. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que tiene que ver con estos títulos catástrofe o fantasmas o echarme a mí o a alguno de nuestra fuerza política, todo, me parece que lo que están evitando es hablar de dos cosas que son las que tendríamos que estar hablando en esta campaña. Primero, la realidad de lo que está pasando hoy. Fíjate que cuando a la gobernadora le preguntan ¿hay más desempleo? Dice no, hay más gente que quiere trabajar. Bueno, eso se llama desempleo. Después, hay una cola de un kilómetro para buscar 30 puestos de trabajo. Dice no, están queriendo formarse y no es una chicana, es la realidad. Todo el mundo ve que ahí hay un problema grave de empleo, la gobernadora no lo ve y ¿por qué no lo ve? Pues lo quiere ocultar. ¿Por qué lo quiere ocultar? Pues si no se tendría que hacer cargo ella o Macri de que en la campaña electoral dijeron que iban a crear un montón de puestos de trabajo de calidad y están destruyendo los puestos de trabajo de calidad. Que la gente iba a vivir mejor y vive peor. Que los jubilados le iban a subir la jubilación y se la bajaron. Que iban a sacar el impuesto. Y la clase media, los comerciantes, los empresarios. Otro día fui a Morón, reunión con empresarios, todas las cámaras de la zona oeste y muchas de la provincia de Buenos Aires. Y yo escucho, si quieren decirme en tu gobierno, lo escucho y trato de buscar una solución porque necesitamos desde mi punto de vista conseguir un frente electoral que incluya a los sectores de la economía real. Que los incluya, incluso con los que estuvimos peleados. Por eso también se buscó esta combinación. Alberto nos criticaba por muchas cosas. Va a ser presidente. Ahora te digo, no quieren hablar del presente, no quieren decir nada del futuro porque no quieren asumir la responsabilidad de que no cumplieron nada, de que no pudieron, si lo querían hacer no lo pudieron hacer. Yo creo que el plan económico de ellos, algunos pensaban que podía servir para los objetivos que tenían, pero no es así, es muy mal plan. Tasa de interés más alta del mundo, impagables, te generan este problema de crédito. El 11 de diciembre, supongamos que Alberto Fernández es presidente de la nación. Seguro. ¿Cómo se sale adelante? Porque digo, primero, muchos argentinos van a tener miedo en un país con cepo, con corralito y demás y dicen que pueden retirar los dólares, incluso después de las pasas. Corralito, cepo. Mirá, Alberto habló 20 veces de eso. Habló 20 veces de eso. Sí, bueno. No, pero no hablo de lo que vayan a hacer ustedes, sino de la reacción de una parte de los argentinos que, por ejemplo, tiene sus ahorros en dólares y puede retirarlo de los bancos. Y todos van a retirar los dólares de los bancos. ¿Qué pasa en la Argentina? Pero el problema con los dólares lo está teniendo Macri. Es un desastre. Supongamos que gana Alberto Fernández. Hay una fuga de capital. A ver, hay cosas que a veces del tipo de discusión que hay a mí no me queda claro y me parece que no es claro para la gente. Que tenés toda la razón. Yo digo, hablemos de la realidad y qué hacer para salir de esta realidad desastrosa producida por el gobierno de Macri que dijo que todo lo que andaba bien iba a seguir y todo lo que andaba mal lo iba a mejorar. Bueno, todo lo que andaba mal lo empeoró y lo que andaba bien lo rompió. Porque antes no había este desempleo, no había este endeudamiento, no había estos problemas de crédito, no había este cierre de negocios. Por eso, pero hablemos. Hablemos 11 de diciembre, gana Axel Kicillof en la provincia y Alberto Fernández. Y vamos a hacer un programa, yo te digo lo que vamos a hacer. Yo tengo estas prioridades. Trabajo, crear trabajo. Que este gobierno está destruyendo, los números son muy elocuentes. Y lo más grave, cuando cierra una empresa, grande, mediana, chica, cerraron empresas paradigmáticas de la Argentina. Pero ¿cómo crean trabajo? ¿Bajan impuestos? Espérame, espérame. Cuando cierra una empresa este gobierno, no te digo que festeja, Vidal festeja, anda, no estoy diciendo eso. Pero no hay ninguna reacción ni ningún intento de evitarlo. ¿Se pierde un puesto de trabajo? No importa. Se cierra una empresa, prácticamente le dicen al empresario PyME argentino que sí invirtió, tengan en cuenta que sí invirtió y que sí creció durante años, le dicen, es culpa tuya, invertiste mal, no te tecnificaste. Pero hay un gobierno que te pone las tasas imposibles, realmente te abre importaciones de sectores insólitos, han destruido ramas enteras de la economía que estaban bien. Y mientras Trump... Pero hablemos para adelante. Vos fíjate... Si yo quiero votar... Necesito que me den confianza, ¿no? Alberto Fernández o Axel Kicillof. Por ejemplo, China devaluó. Sí. ¿Cómo se defiende a la Argentina frente a la devaluación china? Ahí está el tema puntual. Y te voy a dar un ejemplito de anteayer o la semana pasada. Subieron la tasa de política económica, la del ELIC, del 55 a 61, ¿no? O algo así. Subieron la tasa. En Estados Unidos, al mismo tiempo, estaba Trump diciendo, quiero bajar la tasa para que haya crédito, para que haya producción. Quiero poner aranceles para que no entren los productos de afuera. Quiero defender el trabajo y la producción. Yo no soy, digamos, fanático de Trump, pero te digo, hay montones de medidas que tienen que ver con la tasa de interés interna que este gobierno que este gobierno siempre la ha subido y entonces no hay crédito, no hay financiamiento. Bueno, tiene que haber una política de financiamiento a la producción. Sin duda. Yo desde la provincia voy a poner el Banco Provincia al servicio de sostener el empleo y generar producción y generar inversión. Es una medida re concreta, pero son 500 cosas que se pueden hacer. Hay que renegociar la deuda, ¿no? Digo, seguramente. Nacional, como el FMI. Pero no se va a poder renegociar en los porcentajes, bajar los porcentajes de Néstor Kirchner. El próximo presidente de la nación va a tener que hacer un ajuste, ¿o no? Mira, hoy hay un montón de recursos que se gastan en deuda interna que son estas tasas enormes que se pagan, que es lo que Alberto dijo varias veces, ¿por qué pagamos 65% de tasa de electo? Todos los países del mundo pueden bajar la tasa para defender su producción menos Macri que no la quiere bajar, no le importa. Me parece que los negocios que a él le interesa, que está mirando, sea porque son socios suyos, amigos suyos, o porque es la Argentina en la que cree que solamente exporta materia prima y tiene un negocio financiero enorme, sea por bueno, por malo, por inepto, por incapaz, o porque tiene su propio negocio, por lo que sea, no le interesa. Yo creo que en la Argentina que viene, el gerente de producción en nuestra época era más importante que el gerente financiero. Eso se cambió y volvió a ser como en las peores épocas de la Argentina. Creo que hay cosas que hacer con la cuestión tarifaria. Hoy lo dijo, creo que la gobernadora Vidal, que se acordó de que las tarifas no tienen que estar en dólares. Pero bueno, cuatro años van a estar haciendo esta política y ahora, ¿cuánto vale tu tarifa? ¿Cuánto pagaste vos de luz? No sé, porque pagaste algo, pero tenés una deuda porque pasaron para el verano y hoy me enteraba también por el diario que va a subir la nafta como 10% después de las PASO. ¿Cuántas horas está leyendo los diarios? ¿A la mañana? Sí. No, me despierto 40 minutos, más o menos. Habló con Nielsen, con Kulfas, que lo criticaron, son dos economistas cercanos a Alberto Fernández. Bueno, a los dos los conozco. Pero no habló estos días, digo, después de las críticas. No, pero fueron críticas. Mirá, te digo, yo como respondí a eso, me parece que nuestro, es claro, el que no lo quiere entender así, más o menos tiene el problema que vos planteabas al principio. Alberto, ¿qué va a ser? Bueno, Alberto no piensa exactamente igual que yo en economía. De hecho, criticaba nuestras políticas, qué sé yo. Sí tenemos los mismos objetivos. Después, los instrumentos, yo no sé, digamos, eso depende en el momento que estás, la situación que hay y yo creo que lo que avanzamos mucho con Alberto, bueno, Matías lo conozco muy bien y creo que tenemos más en común tal vez que con Nielsen, pero no lo sé. Si ellos tienen la responsabilidad a nivel nacional, a mí no me cabe ninguna duda que los objetivos de ellos van a ser muy parecidos a los míos. Después, las medidas que van a tomar, siempre uno como economista, hay un chiste que dice, si hay cinco economistas, hay seis opiniones con respecto a qué hacer en la economía. Porque sí, porque hay que estar sentado ahí y tomar medidas. Lo que a mí me parece es que ellos van a priorizar una Argentina productiva contra una Argentina financiera. ¿Cómo lo van a hacer en el finito de la negociación? Si son ellos los que Alberto tampoco puso su gabinete. Pero hay gente con la que yo en general estoy de acuerdo, en general estoy de acuerdo. Después, con medidas concretas. Entonces, no es marxista. Pero, a ver, soy peronista, lo dije, me parece que tampoco les sirvió mucho a Vidal o a Pichetto o a todos esos acusarme a mí de cosas. No, pero genera miedo en los mercados, digo. No, tampoco. Yo hablo con los empresarios. ¿No le tienen miedo? No, yo hablo con los empresarios grandes porque fui ministro, hablé con ellos. Me junté con fondos de inversión que todos venían desesperados por lo que está haciendo Macri, no por lo que habíamos hecho nosotros. Empezaron a tener riesgos muy fuertes desde que está Macri. Desde que está Macri nos endeudamos primero en 80 mil millones de dólares. Nos cerraron los mercados. Nos cerraron los mercados. O sea, Argentina cayó en un default que no se notó porque salió corriendo Macri. ¿Te acordás que una mañana apareció y dijo, vamos a ir al Fondo Monetario? Pues ya nadie le prestaba más plata por el desastre que hizo este gobierno. Bueno, pero muchos empresarios, grandes empresarios y grandes bancos apoyan a Mauricio Macri. Digo, hacen... No sé, no sé. Hay expresiones públicas. No sé. De presidentes de bancos, empresarios. No sé, no sé. Hay una militancia activa de muchos empresarios. No sé, no sé, no estoy tan seguro, pero... ¿En privado le dicen otra cosa? Y no estoy tan seguro, pero bueno, tampoco me quiero poner... No, no estoy tan seguro. Mirá, hay sectores enteros, enormes, que están pasando muy mal en la economía porque no hay certidumbre, no hay confianza en este gobierno porque mirá, desde que llegó el Fondo Monetario Internacional el arreglo de la cuestión monetaria y financiera cambió cinco veces. Cinco veces cómo se maneja el tipo de cambio. Yo nunca lo vi, ¿eh? Yo nunca lo vi. La verdad es que de un grado de improvisación o de atamos con alambre, viste, antes no iban a operar en futuro, después operan en futuro como unos locos, después no iban a usar las reservas para entrar al tipo de cambio. Lo único que quieren es lograr una estabilidad financiera que está atada con alambre, o que está atada con alambre, eso es clarísimo. Pero bueno, ¿qué puedo decir yo? Que ojalá no haya, digamos, bajo estos arreglos transitorios no haya grandes tropiezos. Ojalá no haya grandes tropiezos. ¿Acompañaría a Alberto Fernández al Fondo Monetario para renegociar? Sería raro que el gobernador de la provincia de Buenos Aires vaya al Fondo Monetario. No veo que sea mi función. Yo lo que veo raro es que tenga un ministro de Economía el posible gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un ministro... No, 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 para nada. Pero hay alguien que se anime o hay alguien en quien confíe. Sí, un montón. Toda la gente que me acompañó... Pero ¿quiénes, por ejemplo? Toda la gente que me acompañó durante mi época de ministro está trabajando conmigo. Sí va a ser una gestión que va a empezar con problemas complicados. Yo te decía, mis prioridades, el empleo, la producción, la salud y la educación. ¿Y las mafias, como dice Vidal? Mirá, yo veo que el otro día, no quiero ponerme por eso chicanero, el otro día, hace un tiempito, no mucho, hubo un enfrentamiento armado entre la policía federal y la policía de la provincia de Buenos Aires. Y la ministra de seguridad salió a decir que lo que había matado era un comisario general de Avellaneda, me parece. Dijo, son delincuentes en la policía bonaerense que mató la policía federal. Está en el diario, salió. Entonces, yo creo que si había una lucha contra determinadas cosas no está andando muy bien. ¿Y qué haría con la policía o qué haría con las mafias, con el narcotráfico? Combatir el narcotráfico, mejorar la seguridad. Obviamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, el presupuesto de seguridad de la gobernadora Vidal de este año va a ser 30% más bajo que el de 2015 en términos reales. Hoy no tienen nafta los patrulleros. Si vos vas y lo podés hacer vos en los experimentos, llamá a cualquier intendente de la provincia de Buenos Aires. 25 días del mes paga la nafta, me decía el intendente Escobar, de los patrulleros de la policía bonaerense porque la gobernadora está en ajuste. después le bajó los sueldos, después no hay formación y al mismo tiempo con el deterioro que hay de las condiciones sociales, la verdad que la seguridad mucho mejor no puede andar. Tiene un ministro de seguridad, Inpectore. Ah, vos me... Inpectore. Inpectore, así se dice. Está bien en latín. ¿Lo pronuncié bien? Está bien. No lo sé. No lo sé. Pero tiene o no tiene. Mirá, estamos trabajando tema seguridad, tema salud, tema educación, tema productivo, tema empleo, programas de empleo joven. Estamos trabajando con las universidades nacionales que están en la provincia y con todos los especialistas que forman parte de nuestro partido pero también de nuestro frente político porque ahora se agrega que está el socialismo, parte del socialismo, parte del radicalismo, parte, bueno, el frente renovador que tiene especialistas que hasta hace poco el otro día estuvimos... O sea que en seguridad por ejemplo Sergio Massa le puede hacer un aporte en caso de ganar. Sí, claro. Permanentemente habla de que hay un frente. Lo que pasa es que no quiero poner nombres porque estamos seguramente en el tramo que viene y vamos a presentar nuestras propuestas, nuestro programa. Me parece que hasta ahora en términos... Lo que hemos hecho es hacer mucho énfasis en las prioridades pero me parece que eso ya le alivia la cosa porque lo he visto hablando con empresarios, muchos de ellos no nos votaron, tuvimos reuniones, montones de reuniones donde nos planteaban sus problemas, lo que había antes y cómo se agravaron ahora. Una pregunta. Están cerrando 140 pymes por mes desde que está la gobernadora y no hace nada, nada, 1200 puestos de trabajo por mes y no hace nada al respecto y hay instrumentos en la provincia por eso cuando me vienen a pedir... La situación de los hospitales hay 6 hospitales que no están abiertos del todo, 5 que ni están abiertos. Los del Bicentenario. Sí, claro, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo explicar eso? No voy a abrir hospitales. ¿En base a qué dice eso? Porque dice que los que están no estaban funcionando de manera óptima, entonces que prefería poner los recursos allí. Pero no los puso ahí. No los puso ahí. No pueden hablar de lo que hicieron porque no hicieron lo que dijeron que iban a hacer ni lo que ahora están diciendo y propagandizando lo que hicieron. No lo hicieron, sinceramente. Hay muchas cosas que ojalá las hubieran hecho, pero no las hicieron. Permanentemente habla de que es un frente, que Alberto Fernández está en un frente, Kicillof y Alberto Fernández no piensan lo mismo, con Cristina muchas veces tampoco. Digo, ¿cómo van a funcionar? Por ejemplo, si Alberto Fernández tomara una medida económica con la que no coincide Kicillof, ¿se lo marcaría? ¿No le votarían medidas en el Congreso? No, Alberto yo creo que es un hombre, fue jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor. Si es algo, si tiene, tiene muchísimas cualidades que yo valoro, pero la capacidad de generar consenso en un frente, que tiene matices. Cuando yo digo no estamos de acuerdo en todo, me estoy refiriendo a matices porque venimos de una tradición política muy parecida, el campo popular, el peronismo, tenemos prioridades parecidas. Después, a nivel de cada una de las medidas, me parece que uno tiene a veces preferencia por una situación o por otra, pero a mí me va a tocar ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo voy a tener que, antes que nada, más que estar marcándole cada medida que tome en el plano nacional, voy a tener muchísimas cuestiones en las que voy a necesitar la colaboración de la nación en la provincia. Podría tener muchísimas, muchísimas. Hoy, estos días se va a firmar un compromiso entre los gobernadores actuales y Alberto Fernández y los candidatos a nuestro espacio, entre ellos yo, de cosas que tendrían que hacerse mancomunadamente entre nación y provincia. Y bueno, yo hice algunos planteos en los que estamos de acuerdo con respecto a la educación. Vos fijate la educación, vos fijate la infraestructura, vos fijate la cuestión de puertos, vos fijate la cuestión de rutas, hay muchas rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasó? Venimos de un gobierno que era nacional y provincial del mismo signo y la verdad que no se ayudaron, no le ayudaron mucho a Vidal, eso es verdad. Hace un rato... Lo que pasa es que Vidal no lo plantea como crítica porque su jefe o su subordinación política viene con Macri. Entonces, cada vez que le plantea algo a Macri hay un escándalo en el gobierno. Pero no defendió a Buenos Aires, esa es la verdad, no lo defendió a la provincia de Buenos Aires. La reta le fue mucho mejor. Hace un rato decía que hablaba de algunos problemas en la campaña de Juntos por el Cambio, pero no tienen más problemas ustedes, horroces, digo esto, de marcar diferencias permanentemente. Alberto Fernández hablando de los horrores de Cristina, Kicillof diciendo que hay diferencias o por ejemplo la foto del sábado en la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner. En el sillón estaba ella en el centro, Kicillof, Massa, Malena Galmarini, Verónica Magario y no estaba Alberto Fernández. Digo, esa no es una mala señal. Alberto estaba en un acto en Córdoba, es la presentación del libro en la provincia de Buenos Aires, Cristina va a la presentación del libro y va a los dirigentes locales. Pero hay miles de fotos de Alberto conmigo. Yo creo, mirá, creo que hay un interés de campaña. Sí, pero como estrategia de campaña, yo nadie ahí en el, vos fíjate que nadie en Malvinas Argentinas del público que vino, nadie decía falta. Me parece que es una obsesión del gobierno, primero veo, de plantear que teniendo tantos problemas internos como tiene el gobierno entre, bueno, qué sé yo, dirigentes como Lilita Carrió que cada vez que va pasa algo, bueno, no sé, no me quiero meter pero el otro día estuve en un lugar donde, en azul, donde se cerró una fábrica importante de fabricaciones militares y fue Lilita y dijo algo que no le gustó al candidato local pero no sale en la prensa nacional cada vez que hay algo de eso. Nosotros, la verdad que yo no veo porque veo que hay un intento de potenciar o magnificar diferencias adentro de nuestro frente cuando nuestro frente yo lo veo al revés, recontra armónico, recontra coordinado, está funcionando bien, no hay problemas, yo no lo veo y veo más que si yo digo que si yo dijera estamos en todo de acuerdo con Alberto Fernández cuando Alberto Fernández No le creeríamos. No, pero es que está bien porque Alberto criticó medidas de nuestro gobierno y después nos sentamos a charlarlas y llegamos, yo te diría cómo sería la conclusión. El problema que había ahí para mí y es lo que Alberto mismo cuenta, algunas medidas que a Alberto no le gustaron pero tal vez yo le dije dame la oportunidad de explicarte para qué las tomamos hayan salido bien o hayan salido mal y llegamos a la conclusión de que el problema estaba y después que tal vez él, desde su punto de vista hubiera tomado otra medida para abordar el mismo problema. Vos fíjate por ejemplo lo que viene pasando hoy con el tema tarifario, lo que viene pasando con el tema de los dólares, este gobierno va a haber tomado deuda externa por que iremos ya 120 mil millones de dólares, 120 mil millones de dólares de deuda externa tomó y solucionó algo, no solucionó absolutamente nada ¿y a dónde se fue esa deuda que tomó? 70 mil millones de dólares son fuga, fuga de capitales, ¿quién puede decir que está bien eso? Absolutamente nadie. ¿Por qué está leyendo Durán Barba? Ah, ¿te enteraste? No, no, me interesa, sí, lo tengo ahí en la mesita de luz, este, no, lo estuve leyendo porque hay un libro que es el arte de ganar, creo, que yo había leído algunos fragmentos, leo mucho, no estoy leyendo, no es que estoy leyendo Durán Barba, pero quiero ver un poco, para copiarle el video a Vidal, no, no le copié ningún video a Vidal, hay un montón de videos de candidatos hablando de su vida personal, me parece que le molestó un poco, ¿qué? No, bueno, termine, termine. No, hay uno de Alberto cuando empieza la campaña mostrando a Dylan, tirándole la pelota a Dylan, creo que hay una inquietud. ¿Y por qué le da Durán Barba entonces? No, ¿por qué? porque me causó curiosidad, me causó curiosidad que hubiera un consultor que se haya convertido en figura política de la Argentina, hoy Durán Barba muchas veces habla de política y explica al oficialismo más que los dirigentes del oficialismo que repugnan la política muchas veces, dice, no, nosotros somos lo nuevo, venimos del mundo de las empresas, bueno, fracasó tan fuerte que muchas veces tiene que salir Durán Barba a explicar lo que está haciendo Macri porque cuando habla Macri a veces no se le entiende bien lo que dice. En ese video que abre la puerta a su casa aparece así apenas Soledad, su esposa. Sí. muy bajo perfil aunque lo defiende en las redes sociales en caso de ser gobernador ella sería presidenta de la fundación Banco Provincia, digo, tendría un papel activo. No, va a seguir con su trabajo. Va a seguir con su trabajo. ¿Quién gana más que Kicillof? ¿Qué? ¿Quién gana más en la casa de los Kicillof? No, es investigadora del CONICET. Entonces gana más Kicillof. Bueno, como diputado sí, cuando éramos antes los dos investigadores del CONICET ganábamos igual. Pero ahora, obviamente, el trabajo del CONICET, bueno, el otro día 8.700 científicos solieron a decir el desastre que está haciendo. Bueno, yo tengo licencia. Nada que le pregunto me tiran los números. ¿Tiene licencia en el CONICET? Lo que pasa es que es muy penoso lo que hicieron con la investigación. La verdad que es muy trágico y muy grave. Es muy grave. De un gobierno que había prometido que la investigación, la docencia iba a ser algo importantísimo. La verdad que yo conozco personalmente investigadores que están queriendo irse del país, de nuevo. Durante los 12 años anteriores, mil 50 y pico vinieron de afuera a trabajar acá porque las condiciones de trabajo eran estables. Les organizaron la vida a la gente. Les organizaron la vida a la gente. La clase media que tenía, no vivía en una fantasía, pero tal vez, mandaba a los pibes al colegio privado. Tenía una prepaga. Se iba de vacaciones y pagaba su alquiler y se compraba un plasma, no sé qué. Al final, cuando dicen vivían en una fantasía, era la clase media. Parece que este gobierno, de multimillonarios, muchos de ellos, por herencia, multimillonarios por herencia, pero dicen que vos, como laburante acá, no tenés derecho a irte de vacaciones, a cambiar el celular, que vos no tenés derecho a tener una prepaga, que lo que se desbordó, la demanda, la demanda de salud pública en los hospitales, porque la gente no puede pagar la prepaga, o se quedó sin laburo y el doble desempleo. Es un país que no quiere nadie. Este que nos prometen, y Vidal y Macri ya dijeron, si seguimos, misma dirección, más rápidamente, reforma laboral, reforma prohibicional. Los jubilados lloran, pero lloran en serio, no es Norma Playa y el ministro. Lloran porque no pueden pagar los remedios y les sacó los remedios, Vidal. En caso de ganar. Es un gobierno que mintió tanto. Entonces yo, lo que estoy diciendo es, es muy simple lo que proponemos, es muy simple. Ellos vinieron, prometieron que las cosas que andaban bien iban a seguir y no andan bien ahora, andan muy mal. Pero no, el mensaje de ustedes no es demasiado esperanzador, porque Alberto Fernández dijo en algún momento que en caso de ganar la inflación no se baja de inmediato. Digo, va a haber un tiempo en caso de que la receta de ustedes funcione, un tiempo de ajuste. Yo creo que la esperanza que podemos llevar es que el gobierno te va a ayudar. Obviamente, bajo las condiciones que estamos, pero el gobierno te va a ayudar. No estamos de acuerdo con que los jubilados ya hayan perdido 20 puntos de jubilación y no estamos de acuerdo con que los trabajadores hayan perdido muchísimo su laburo y los que no lo perdieron hoy estén mucho peor. No estamos de acuerdo con que un empresario pyme no tenga crédito y tenga que cerrar la persiana, esté laburando el doble, haga el doble esfuerzo y no tenga fruto. Entonces, eso es toda una orientación del gobierno. Después nosotros, por eso, creo que hay que ser muy serios con esto, hay que ser muy serios con esto y creo que Alberto lo está diciendo muy bien. En algunos puntos se está diciendo concretamente cosas que se van a hacer, en otros puntos me parece que lo que, con solo cambiar que la tasa de interés no sea 60%, sino que sea accesible, ya va a cambiar completamente el esquema productivo en la Argentina, no tengo ninguna duda. Las últimas preguntas más breves. En caso de ganar, ¿se mudaría a la provincia de Buenos Aires? Sí, sin duda. Yo voy a vivir en la provincia y quiero decir algo más. Sí, vamos a tratar de mudarnos a un lugar donde puedan mantener el colegio de los chicos porque tienen 7, 7 y 10 años. No, probablemente más cerca de Capital, pero yo voy a trabajar en La Plata, indudablemente, hoy si vos vas a ver la casa de gobierno de la gobernadora, no la piso, no la pisa. ¿Y sabés dónde trabaja la gobernadora? No es una chicana, es una realidad. Trabaja en Capital ahí en Calle Libertador, ahí en Retiro. Bueno, Daniel Scioli también estaba en el edificio del VAPRO, iba y venía entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Iba y venía. Pero lo que quiero decir es que yo voy a dar la importancia a La Plata. Por supuesto que... ¿Y se mudaría aquí a un barrio abierto o una casa, alquilaría una casa? Todavía no lo tengo decidido porque es difícil salir a buscar casa cuando todavía no está definida la elección, ¿viste? La verdad que sí tengo una definición muy clara con esto y me parece que la cuestión es que hay tanta subordinación entre Vidal y Macri políticamente que ahí es donde no puede dedicarse en serio a la provincia. ¿Distingue mandarinas de naranjas? En mi casa, sí, sí. En qué acá. Las mandarinas suelen ser un poco más chatitas y tienen agitos adentro. No, no, pero... Mirá, el otro día no sé si se conoció mucho pero yo tampoco quiero hacer eso. Habló... Bueno, pero fue viral fue a San Pedro. Vamos a contarlo por si alguien no lo vio. En una de las recorridas paró con el auto en un puesto de venta de frutas por San Pedro y compró una bolsa de naranjas y una de mandarinas pero preguntaba cuál era cuál. Sí, porque son de esas mandarinas redondas parecidas a la naranja pero no voy a explicar el problema ese que me parece que no es un problema. Me criticaron que no regateé el precio cuando me lo dijo la señora. No, porque el pizarrón decía un precio y ella le cobró 10 pesos más. Ella dijo 60 pesos y yo pagué 60 pesos. Creo que los miembros del gobierno le hubieran regateado a la pobre señora que no está vendiendo nada. Después hay una nota que anda por ahí dando vuelta no sé si te llegó del dueño del puesto. ¿Te llegó? No. Es interesante también escuchar al dueño del puesto. Es interesante. Lo que me llamó la atención es que sacó la billetera que es algo que muchas veces en años de seguir campañas uno no ha visto. ¿Llevo la billetera encima? Acá la tengo. ¿Y qué tiene la billetera? ¿Qué voy a tener? Digo, ya que abrió la puerta de la cama. No, bueno, ¿cuánta plata tiene? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. A ver. Tengo 500 pesos y dos tarjetas de débito del Banco Nación y del otro banco que tengo. La última pregunta. Sí, sí, yo te digo me parece que ese video quiero contar un poquito muy breve yo vengo recorriendo la provincia hace tres años y medio y hacíamos algo permanentemente que era que yo viajo en un autito con un amigo que maneja ese autito y bueno jesita que está por ahí que le dice autito pero bueno bueno un clio de dos puertas es un auto modesto porque es el auto de Carlos que bueno salimos a hacer este trabajo hace mucho tiempo y no era con intención de ser candidato gobernador era un trabajo que estábamos haciendo que también incluyó ir a algunas provincias pero la provincia de Buenos Aires estaba en Basta me llamaron de todos lados yo me llamaban iba a dar una charla hablar con los vecinos hablar con los empresarios hablar con los jubilados con los maestros hice ese trabajo tres años y medio ahora empecé en 2016 y me parece que esas recorridas a mí por lo menos me sirvieron un montón pero lo que hacíamos era con videitos caseros porque tampoco tenemos un equipo de grabación ni llego en un helicóptero ni me está esperando una cámara para grabar que la sorpresa de recibirme cuando ya eligieron con quien me voy a juntar llego me bajo hablo en la plaza si es posible entonces en esa recorrida grabamos unos videitos caseros ¿no? de las cosas que hacíamos ahí ni siquiera era yo ahí bajo y compro unas naranjas en la ruta porque vengo de San Pedro que hay naranjas mandarinas y no me pongo a discutir el precio la verdad fue muy simpático a mí me gustó y la señora no me reconoció cosa que está muy bien después habla el dueño del puesto de por qué no me reconoció la señora ¿por qué no lo reconoció? es la suegra dice que no mira mucha tele qué sé yo lo vi de casualidad me lo mandaron creo que lo grabó un canal de Entre Ríos ahora fui y compré naranja pregunté cuánto sale me dijo 60 y le pagué 60 ¿qué voy a hacer? la última pregunta la Cámpora va a estar en su gabinete perdón no era el Club de París no era los fondos buitres era una señora que vende la ruta no me voy a poner a discutir el precio después el tipo dijo que tenía 3 calidades y que cuando yo le pedí me dio la de 60 no la de 50 3 tamaños no sé lógico la crítica era más si el gobernador de la provincia no distingue la producción de una región si la distingo perfectamente bien pero lo que quiero decir es que son esas mandarinas pero está bien después lo explica después lo explica el señor la Cámpora va a estar en el gabinete de Kicillof digo la Cámpora va a manejar parte de la provincia de Buenos Aires me preguntaba recién me preguntaba recién no el gobernador voy a ser yo y el que esté en mi gabinete más allá más allá de su proveniencia política va a estar aplicando un programa de gobierno no va a estar beneficiando o trabajando ya sea el frente renovador del movimiento Evita del PJ de algún intendente o ex intendente y algún equipo técnico que haya tenido una experiencia anterior cualquiera de ellos va a estar ahí para llevar adelante un programa de gobierno que sea a favor de los bonaerenses no de nosotros o de la agrupación o de la fracción política ahora es un frente muy grande y estamos trabajando en la integración de los equipos técnicos también entre las diferentes expresiones todos tienen equipos técnicos porque todos trabajan en política o vienen de la Cámara de Diputados o tienen diputados provinciales y bueno vamos a tratar de hacer un gobierno de coalición donde estén las fuerzas políticas representadas ahora lo más importante va a llevar a ser o sea que en el gabinete puede estar el movimiento Evita el frente renovador o algún especialista algún experto algún ¿y los intendentes? bueno no sé no estamos dividiendo hoy el gabinete creo que la lógica es otra y se está notando también trabajar por objetivos trabajar por prioridades y tener programas para cada una de las áreas me parece que va a ser un gobierno donde como lo que nos proponemos es muy ambicioso es muy ambicioso nos proponemos en primer lugar duplicó el desempleo de la gobernadora actual casi en zonas ayer salió en el diario Día de la Plata que esto pega fuertísimo en la Plata sobre los sectores jóvenes son temas muy graves apareció de nuevo el problema mira yo siempre menciono al intendente de Merlo en la intendencia de Merlo en 2015 lamentablemente se asistía con alimentos algunos este algunos vecinos y vecinas que iban a buscar alimentos a la intendencia eran 1200 familias ahora ¿sabes cuántas son? 40.000 ahora lo digo de nuevo no es para pasar así 40.000 personas van a pedirle comida al intendente a la intendencia de Merlo eso es porque la provincia no se hace cargo del problema alimentario y porque y después cierran empresas para hacer dulce lo que está cerrando empresas ¿por qué la gobernadora no se hace cargo de esto? ¿por qué no lo registra? ¿por qué cuando le dicen hay más pobreza dice no hay la misma? ¿por qué niega esto? porque si lo reconociera tendría que reconocer que esto es culpa del programa económico de su jefe político que es Macri lo está encubriendo a Macri lo está cubriendo no quiere marcar la realidad que genera el programa de Macri y además no quiere hacerse cargo de eso porque su papel es como no sé ser observadores comentaristas pero nunca hacerse cargo de los problemas que genera su política para cerrar ¿se anima a hacer un pronóstico para el domingo? no no me animo no me animo porque no creo mucho en las encuestas y no creo no porque los encuestadores locales son profesionales excelentes o sea que no sabe cómo le va a ir el domingo no la verdad que no estoy muy entusiasmado porque cuando recorro veo que hay muchas ganas muchísima fuerza me junto con sectores que antes acompañaron a Macri y a Vidal y hoy están decepcionados y están con ganas de decir bueno yo quiero un compromiso van a hacer esto sí vamos a hacer esto bueno vamos a acompañar eso me da muchísimas muchísimas pilas para seguir adelante y sé además lo que tengo enfrente lo que tengo enfrente es como decías una dirigente política que tiene muchísima aceptación en algunos sectores también imagen negativa como le pasa a Macri también que es más la negativa que la positiva bueno veremos pero lo que quiero decir es que tienen la provincia la nación muchos medios de comunicación que cuando va a una entrevista no le hacen y yo te felicito es muy buena entrevista y te agradezco pero hay una lista enorme de preguntas que la gobernadora creo que cuando le hicieron tres preguntas incómodas que las preguntas incómodas ¿sabes cuáles eran? ¿por qué hay más desempleo? no, no hay más desempleo ¿por qué cierran empresas? no, no cierran empresas bueno también yo le podría haber hecho muchas más incómodas como el INDEX y demás no, pero yo las contesto porque estoy acostumbrado a esto me parece que la gobernadora no está acostumbrada está acostumbrada a cabecear centros cuando va a las entrevistas si la pelota viene un poco torcida y no es que le vuelven a preguntar y le vuelven a preguntar ahora sí la última perfecto Kicillof ¿puede saltar la grieta? digo, algún día vamos a estar dejar de estar divididos los argentinos ay, ojalá 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 estoy trabajando para eso mirá, yo saqué un libro hace poco que se llama Desengrietar ¿cómo desengrietar la Argentina? una cosa así pero esta palabra desengrietar a mí me encanta porque me parece que se viene una época donde va a haber que poner el hombro donde va a haber que sacar a un montón de gente que está viviendo mucho peor en estos tres años y medio necesitamos a los empresarios a los productores rurales a los farmacéuticos a las maestras y los maestros a los jubilados a, bueno a los trabajadores todo eso poniendo por eso hablamos de un contrato social y esto requiere bueno, cortarlo un poco con la agresión por eso a mí cuando aluden a cosas a tragedia me parece que campaña sucia no va más vamos a llegar mal a las elecciones vamos a tener que seguir poniendo el hombro entonces no, es que me parece que le dijeron que pusieran el hombro para que se llenaran de plata otros tal vez va a ser el hombro para mejorar un poco la vida de cada uno ¿no? Axel Kicillof para tranquilizarle la vida a la gente muchas gracias por esta visita a Infobae bueno, gracias a vos Axel Kicillof precandidato a gobernador del Frente de Todos el domingo vamos a saber cómo va sí, sí ojalá que podamos sacar el país adelante y la provincia adelante gracias gracias